entrevistada el día de hoy. Se la sacó, ¿no? Se la sacó usted, ¿no? Lucía Plasencia, asambleísta por la Izquierda Democrática. ¿Cómo le va, asambleísta? Muy buenos días. Muy buenos días, qué gusto poder saludar a Lorena Ramiro en este espacio para dialogar sobre los temas de coyuntura política actual, especialmente desde este espacio. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo le va, asambleísta? El día de hoy a las 8 y 30 ya mismito tienen la sesión de la Comisión de Justicia que se va a desarrollar en la Asamblea Nacional en el marco de lo dispuesto en el pleno de la Asamblea justamente para conocer, analizar y votar el informe, propuestas de expuración, reestructuración y fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Seguridad, Vigilancia Penitenciaria, entre otros temas de seguridad que atañen directamente a lo que pasa en el país. Usted como asambleísta, ¿cuál es la lectura que le da actualmente a lo que se está sucediendo y qué es lo que ustedes como asambleísta están proponiendo en este sentido desde la Asamblea para que llegue a la ciudadanía del país? Mire, hay que iniciar comentando lo que está pasando, lo que hemos podido observar y conocer mediante la Comisión Multipartidista que hoy por hoy está tratando una nueva trama en cuanto a la función ejecutiva. Aquí podemos analizar algunos temas, por ejemplo, la incapacidad de la propia estructura del Estado para prevenir y combatir estos actos de corrupción. Vemos que el periodismo de investigación ha puesto en evidencia esta asombrosa historia de corrupción y ya no solo en el sistema público, sino la vinculación con la delincuencia organizada internacional. Lo que hoy conoce el país realmente es asombroso. Por lo tanto, tenemos que hablar de las acciones que se deben llevar en adelante. Usted ha mencionado la comisión que está trabajando para poder seguir dando respuestas desde el legislativo. Si nos decían que por falta de leyes no pueden combatir el tema de la inseguridad en el país, pues nosotros hemos puesto a trabajar. Acordémonos que el año pasado nomás aprobamos la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza donde escribimos las herramientas necesarias para quien accione, quien la función de ejecutarlas, pues con su nombre mismo lo dice la función ejecutiva. Aquí nuestro trabajo no queda solamente en aprobar leyes, darle al país leyes, sino también de estar vigilantes de que se cumpla mediante la política pública en las diferentes carteras de Estado estos proyectos de ley donde nosotros, luego de analizar y ver las necesidades o las realidades y buscar juntos las diferentes soluciones para esta problemática, pues ver, estar vigilantes de que se cumpla. Aquí, insisto, es responsable ya la función ejecutiva. Hemos trabajado nosotros en diferentes proyectos de ley. Hoy por hoy entiendo que la comisión está analizando. Luego de haber tenido algunas comparecencias. Recordemos que los representantes de lo ejecutivo en las diferentes provincias, si yo lo hago, por ejemplo, la provincia de Loja, yo había hecho un rechazo categórico, enfático, la no presencia del representante ejecutivo. Entiendo que otras provincias también no pudieron a esta comisión, pero más bien no era con la forma de instigar o de estar tal vez persiguiendo a quienes son los representantes del ejecutivo en las provincias, sino más bien de conocer cuáles eran las problemáticas que ellos podían encontrar o están teniendo para combatir la delincuencia, para combatir la inseguridad. Esto es lo que se quería conocer. Lamentablemente, la falta, la presencia de estos representantes ejecutivos no pudimos avanzar, pero ya la ciudadanía y nosotros como constantes fiscalizadores y conociendo la realidad, pues nosotros ya habíamos puesto también nuestro punto de vista en esta comisión. Ahora entiendo que se va a aprobar conocer el informe. Luego, insisto, de todo el conocimiento que se tiene para buscar o para presionar desde nuestras acciones fiscalizadoras para que atienda también la parte ejecutiva. Enrique San Martín. ¿Cómo está, asambleísta? Bueno, por estos días, si se quiere, hay un ambiente caldeado en la Asamblea. Bueno, considerando el denominado juicio político del presidente de la República, pero ya se han expresado que no hay causales al momento. Pero, ¿qué es lo que en estos momentos se analiza dentro de la Asamblea Nacional sobre este tema en particular? Mire, estimado Enrique, un saludo. Bueno, hay algunas voces que dicen que no se encasilan en el artículo 129 que nuestra Constitución de la República lo dice. Hay algunas causales. Yo pienso que debemos esperar, y así me he pronunciado, esperar lo que dice el informe multipartidista acerca de, por ejemplo, lo que nos dice por delitos contra la seguridad del Estado, que está dentro del artículo 129, por delitos de confusión, cohecho, peculado, enriquecimiento lícito. Hay otra causa también donde dice por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada. Aquí hay que ser responsables también, porque para iniciar el juicio político se va a requerir del dictamen o el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero también hay que mencionar que no es necesario el juicio penal previo, ¿no? Así que también habla de un plazo, habla de 72 horas, concluido el procedimiento que ya está establecido también dentro de la ley. Aquí la Asamblea Nacional menciona que podemos resolver motivadamente en base a las pruebas de descargo presentadas por el presidente de la República. Por eso es importante también el pronunciamiento del presidente. Yo había mencionado también que el señor presidente tiene que dar toda la amplitud para mostrar transparencia y sobre todo un baño de verdad. El pueblo ecuatoriano necesita eso. Hay aquí una incertidumbre. ¿Cómo se ha venido manejando este caso que sí nos preocupa? Hay que mencionar también que el presidente es culpable o responsable por acción o omisión de la gente cercana, la gente de confianza que él tiene a su alrededor. Entonces hay que también escuchar el pronunciamiento por parte del señor presidente. También hay que mencionar que no es tan fácil. Yo había escuchado el dirigente de la CONAE donde dice Asamblea Nacional, usted tiene que enjuiciar por el presidente. A ver, un ratito. Hay que tener las suficientes pruebas. Y como yo lo había mencionado, la Constitución lo dice claramente. Incluso la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicionales y Control Constitucional también lo aplica en su artículo 144, donde va articulado en conjunto. No es así nomás. Hay que ser responsables. Y más allá de responsable con la democracia, tenemos que evitar ese rompimiento constitucional. personalmente, como una legisladora democrática, demócrata, yo pienso que tenemos que siempre cuidar lo que se eligió en las urnas. Para eso hay estos articulados donde nosotros tenemos que ser responsables para cumplirlos. Así que, pese a estas demandas ciudadanas que cuando se dicen las protestas o hay amenazas de salir a las calles, que con justa razón la lucha histórica es respetable. Vengo del activismo social. En ese aspecto yo respeto mucho porque cuando uno sale a reclamar, cuando uno sale a decir que estamos necesitando, es porque ya esta olla de presión está ya explotando. Y ante las faltas a la atención de las justas demandas en el tema de salud, en el tema de educación, la inseguridad mismo que estamos viviendo, hace que también podamos salir a las calles a exigir, puesto que no hay de otra manera. Pero desde nuestros espacios estamos fiscalizando, estamos exigiendo. Y esto es un llamado de atención al señor presidente Lazo, pues que se ponga a trabajar, que salga de esa burbuja y que vaya a conocer la realidad. Yo veía en Twitter que él decía que han estado visitando los hospitales, pero ya dos años y recién se pone a conocer la realidad. Es preocupante. Cuando por parte de este despacho hemos estado fiscalizando y hemos estado incitiendo presupuesto en el tema de salud, en el tema de vialidad. ¿Qué pasa? Parece que se han desconectado totalmente con la ciudadanía, con las demandas ciudadanas. Por eso es preciso que ponga atención, porque esto no puede también, no se puede sostener mucho. Ahora también hay que exigir a quienes están encargados, insisto, de las provincias o son representantes de Ejecutivo, pues que también hagan valer su palabra. Y en este caso, pues exigirle al presidente que cumpla con lo ofrecido. Sí, efectivamente, la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, que en este caso es la proclama, la protesta, pero sin vandalismo. En eso estamos completamente claros y de acuerdo. Y en el otro tema también al gobierno se le pone a muchos analistas económicos un visto bueno en el tema económico, pero no así en el tema social. Y en eso sí, efectivamente, tiene que apuntalarlo más. Ahora, esto que voy a comentar yo, y quiero su opinión, ¿qué pasa si hasta el 8 de marzo, que es el día de las protestas, hay una causal en la Constitución que se denomina conmoción interna? ¿Qué hay si deliberadamente quienes salgan a protestar? Porque hay una particularidad en estos movimientos. Cuando hay este tipo de vandalismo, señalan que siempre fueron grupos infiltrados. Y me imagino, ojalá Dios no lo quiera, pero en el supuesto no consentido que sea así, acudirán a esa famosa figura de infiltrados. Y entonces sí tendrán un motivo para aplicar lo que es conmoción interna. Es mi criterio. ¿Cuál es el suyo? Sí, bueno, en este posible está dentro de causales para la destitución del presidente si es que hay conmoción interna, pero eso habrá que probarlo. No es así nomás. Nuestra Constitución es garantista en el tema de la democracia. Por eso yo en el inicio decía, hay que evitar el tema del rompimiento constitucional. Pero a quién le beneficia la destitución del presidente, ¿no? Hay algunos sectores políticos que se están sobando las manos para llamar a nuevas elecciones porque a lo mejor están convencidos de que al tener representantes en algunas provincias, que hay que considerar que el pueblo dijo, bueno, a costa de que el gobierno no está atendiendo muchas demandas, pues demos el apoyo a ciertos candidatos de cierta política. También hay que considerar eso que en el tema de la seguridad jurídica también no nos conviene. El riesgo país también se ve afectado. Nosotros no queremos. Aparte que ya en la protesta pasada se perdió lo principal, el principio que eran las vidas humanas, también el tema económico. Nuestro país en este momento lo que necesita es un desarrollo económico más allá de que estar pensando en votar presidentes o buscar alguna justificación para ir cambiando de presidentes, ¿no? Sino más bien, insisto, evitar este rompimiento constitucional. Así que esperemos que no suceda eso. Insisto, como una defensora de la democracia, como demócrata, estamos por esa línea, pero si ya se logra evidenciar lo que dice en la Constitución y también, insisto, el dictamen de admisibilidad que dé la Corte Constitucional, pues nosotros nos toca también acatar todo este articulado, todo lo que consta, lo que habíamos mencionado, las causales. Pero más allá de eso, pienso que el país no merece estar en conmoción social, sino más bien llamar al diálogo. Recién ayer pasamos el día del civismo, el día de la unidad nacional. Yo pienso que eso debemos rescatar. Debemos entablar, los diálogos son la última esperanza, son lo último que nosotros podemos agotar. Por eso hago un llamado de este espacio al señor ministro de gobierno para que pueda sentarse a conversar con las organizaciones sociales, los representantes de las organizaciones sociales, para que puedan llegar a acuerdos, pero acuerdos reales, acuerdos que se puedan plasmar ya en acciones. Correcto, asambleísta. Le doy el paso a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Lucía, buenos días. ¿Cómo le va? Ah, eso, refresquese un poquito que ha hablado algo. Gracias, Ramiro. Un gusto saludarlo. Bueno, igualmente, Lucía, cuando usted le respondía a mis compañeros, hablaba de la comisión que se había formado para la investigación de estas denuncias. No hay nada que le interese más al país que la verdad. Y dentro de este contexto que le acabo de poner como antecedente, no ha comparecido y se la ha llamado a la ex comandante general de policía, tan llavarela, que me parece que es el nexo causal de la investigación, porque si mi memoria no está mal y la narrativa que he venido leyendo, es la que abre y cierra la investigación. Aunque sea que después un juez y un fiscal lo hagan de manera formal, pero es bajo su comandancia que se hace esta investigación y que se determina por parte de quienes realizaron la investigación los hechos que para unos tienen méritos, pero para las autoridades en su momento no los tuvieron y ordenaron su cierre, que hoy la fiscalía ha ordenado reabrir. Entonces, ¿qué ha hecho esta comisión para conminar a la ex comandante de policía para que comparezca y se manifieste, ya que quienes realizaron la investigación no han acudido por orden expresa de autoridad superior? Sí, por eso yo lo decía, estimado Ramiro, a un inicio que se debe dar la transparencia, un baño de verdad, por lo tanto aquí el señor presidente debe también dar esa apertura y combinar a que los llamados, yo recuerdo que fue una lista extensa que fue convocada para que vaya a comparecer. Lo único que se quiere es escuchar también la otra parte. Si bien es cierto, la ex comandante Tania Varela había un informe el 1 de septiembre de 2021 donde esta comandante decidió, por ejemplo, la desintegración del equipo investigador del caso León de Troya. Este es el caso, esta es la otra parte donde también nos llama mucho la atención. También aquí lo mencionaba que esta decisión fue ejecutada por el general Giovanni Ponce como director nacional de investigación antidrogas, desmantelar un equipo de investigación en uno de los casos emblemáticos de la lucha contra el narcotráfico también constituye un atentado a la seguridad del Estado. Lucía, pero perdona que la interrumpa ahí en esa parte de su exposición, pero a mí sí me parece lógico ir paso por paso para ver si dentro de esos pasos se llega, sí o no, a la presidencia de la República, lo cual yo tengo en tela de duda todavía, porque todavía creo en la honestidad y honorabilidad del presidente que nos gobierna. Pero en el camino hay cabos sueltos que no podemos asumir sus respuestas, sino que tenemos que escucharla. Y la asamblea tiene suficiente autoridad para conminar a una ex comandante de policía a que comparezca y diga la razón de sus dichos. Y así también tiene la suficiente responsabilidad de esta comandante de acudir y también el señor presidente de presionar y exigir que toda la lista de comparecientes necesarios para poder dar claridad a este caso, pues tengan que estar presentes dentro de esta comisión. Yo insisto, el país necesita un baño de verdad y transparencia. Nosotros tenemos, no tenemos también, tenemos las dudas, pero no tenemos también las pruebas, pero las pruebas tienen que ir conociendo dentro del desarrollo de esta comisión. Por eso también es que la comisión y dentro de la Asamblea Nacional se aprobó un plazo, ellos habían considerado 10 días, yo a mi parecer creo que era incluso hasta un poco tiempo, pero en definitiva se aprobó el plazo de 10 días para ir conociendo y ir también entablando todo a esta drama, que si bien es cierto, insisto, lo que necesitamos es un baño de verdad. Nosotros no podemos a nadie juzgar antes de, sino ante estos casos, si nos trae las dudas, bueno, ¿qué está pasando? Si no está directamente involucrado, señor presidente, insisto, también hay la responsabilidad de nuestras acciones por omisión o también del desacato que en algún momento yo lo acabo de mencionar, pero de la gente que está alrededor del señor presidente, la gente de confianza por omisión o acción, también es responsable de todo lo que se pueda constituir. Aquí se habla también de delegaciones, cuando uno se delega también es corresponsable de los actos de la otra persona. Por eso es necesario que todas las personas, que desde la comisión se ha podido pedir la comparecencia, pues que vayan y también puedan responder. No puede ser posible porque si es que no van, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué estamos teniendo miedo? ¿Por qué no podemos esclarecer? ¿Por qué no podemos dar datos fehacientes y buscar la responsabilidad de todo lo que está pasando? Aquí nuestro trabajo es netamente político. Ya en el tema legal, pues esto servirá, estos resultados, para que se puedan articular diferentes acciones. Pero sí... Lucía, la voy a interrumpir porque esto de la acción o omisión de la responsabilidad tiene sus límites. Imagínense que los asambleístas fueran responsables también por toda la omisión de leyes que no tramitan. No hubiera asamblea nacional, pues. Entonces, todo tiene sus límites, todo tiene límites de responsabilidad. Y por eso cuando yo hablo de una investigación paso a paso, es para determinar si esas designaciones tuvieron en algún momento un objeto ilícito. Porque si el presidente nombra de buena fe a un funcionario para que ejerza y este funcionario hace un acto de corrupción, el presidente no es responsable. El presidente, bueno, lo nombró, se equivocó y lo vota y lo pone en manos de la justicia. Pero de ahí a que tenga responsabilidad por el error, por la corrupción de él, hay una distancia muy grande. Y eso me parece ya estar aislando demasiado fino. Sí, como usted acaba de decir, si es que cometió algún acto ilícito, tiene la responsabilidad de ponerlo ante la justicia. Vamos a esperar que eso dictamine la justicia y que también, si es que él conoce y se logra comprobar que eso tuvieron que ver con un tema ilícito, pues que lo haga, que ponga la denuncia. Eso es lo que se espera de ser responsable con la verdad, de actuar ilícitamente, de actuar a favor de los actos de corrupción. Eso es lo que se está esperando. Así que, de hecho, no hemos visto nada en este momento de una acción de poner el caso de evidencia en la fiscalía. Más bien se escucha que el señor Lazo conocía en el mes de julio el caso de León de Troya, que precisamente como se denominó la investigación policial sobre la supuesta relación de Rubén Chérez con el albanés Tritán Yica, investigado por el narcotráfico, y de Chérez con Dalino Carrera, cuñado del presidente Lazo. Eso está por investigar, pero por eso mismo, precisamente, la comisión está ya con ese objetivo de buscar responsables políticamente, en este caso, desde este espacio, y obviamente, insisto, el resultado de eso también servirá para que se pueda articular y haga un tema legal. Doña Lucía, ahí voy a volver a interrumpirle antes del paso a Jaime, y yo solo le cuento algo personal. En mi época de juventud, frente a mi casa vivía un conocido narcotraficante, yo habré tenido 10 años, y jugábamos con sus hijos y no sabíamos de lo que se trataba. Entonces, puede ser que uno alterne con alguien sin saber de quién se trata. Ya si se sabe y luego se sigue haciendo, ahí puede haber y debe de haber la responsabilidad. Pero no se puede ir hilando demasiado fino, sobre todo cuando se trata de la majestad de la presidencia de la República. Es solo un comentario más que una pregunta. Le paso a Jaime Velázquez. Sí, solamente ahí, estimado Ramiro, lo que se sabe del presidente solo ha separado funcionarios, más no ha puesto denuncias para investigarlo, es lo que yo lo mencionaba. Entonces, insisto, cuando una persona está caminando por la calle y ve que está siendo atacada o está siendo, por ejemplo, evidencial, que nosotros podamos nosotros responder al tema, eso pasa con el tema de los funcionarios públicos, nosotros actuamos o los delitos son por acción o omisión, eso ya está tipificado en el Código Integral Penal, también somos corresponsables. Ya en el tema civil está por construirse, de lo que yo entiendo, no está tipificado, pero hay ya una responsabilidad que está ya dentro del Código Integral Penal. Gracias, Ramiro, Lucía, bienvenida. La verdad es que la tenemos acá en la mesa de diálogo, es un placer y pues obviamente tocar temas que incumben a los ciudadanos ecuatorianos. Y le voy a hacer esta pregunta porque muchos ecuatorianos el día de hoy se encuentran con cierta incertidumbre y con cierto temor por las declaraciones del señor Leonidas Isa. ¿Qué es lo que piensa Lucía, asambleísta del Ecuador, con respecto a estas declaraciones, uno? Y dos, ¿qué se espera hacer en la Asamblea Nacional para detener justamente otro paro nacional? Bueno, ahí, bueno, saludarlo. Entre tantas declaraciones, ¿cuál sería puntual? Básicamente el tema que convoca a una movilización de los indígenas a partir del primero o del 8 de marzo. Sí, bueno, él ha mencionado lo que yo he escuchado el 8 de marzo que se van a apoyar con diferentes temáticas. Él había dicho que convocan a las mujeres, sí. Es una lucha histórica, una lucha donde exigimos los derechos, una conmemoración internacional, donde también ellos tienen que ponerse a analizar qué está pasando dentro de las filas de sus mujeres, sus compañeras mujeres. Acordémonos que la compañera Gisela Molina hizo una denuncia y no sé si ustedes lo puedan entender, me hubiera gustado que... Lucía, pero se me está yendo por la tangente. No, 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 no. Las palabras del señor Iza fueron las siguientes. Exigen que el presidente de la República ponga su renuncia y que van a convocar a movilizaciones. La pregunta del millón es, usted como asambleísta de este país, ¿qué criterio tiene con respecto a esa declaración? Mire, el señor Iza, al parecer, últimamente está defendiendo a un cierto sector político, cosa que no estamos de acuerdo, la actuación de todas las organizaciones sociales y más aún cuando representan a la ciudadanía y se debe deslindar el tema político partidista, sino más bien buscar siempre las soluciones en beneficio de todas las familias ecuatorianas. Pedir la renuncia del presidente no es así nomás. ¿A cuenta de qué? Si bien es cierto, hay demandas por cumplirse, pero para eso estamos. Yo había iniciado también, conversando con Ramiro, si mal no recuerdo, buscar diálogos y sentarse a la mesa en busca de las soluciones, pero soluciones efectivas, plasmadas ya en los diferentes espacios o comunidades que estamos necesitando. Eso yo pienso más allá de pedir la destitución o que renuncie el presidente, sino más bien exigirle que dé respuestas efectivas a las demandas ciudadanas que en este momento estamos necesitando. Así que, más allá de pedir la renuncia del presidente, ¿cuál sería el otro camino? O sea, habría que también preguntarle que debe dar declaraciones responsables, no solo al calor de lo que está pasando o buscar beneficios solo para un cierto sector. Y yo también había mencionado que se están sobando las manos ciertos sectores políticos por llamar a elecciones. No es así. Hay que ser responsables y un país demócrata, pues tenemos que respetar esa responsabilidad y ese accionar que tenemos hoy por hoy. Y eso es lo menos que se respeta en este país, lamentablemente, Lucía. Y pues obviamente se lo pregunto porque hace usted asambleísta lleva la voz del pueblo a este seno de diputados que en un momento dado pueden tomar una decisión con respecto al futuro del Ecuador en cuanto a las leyes. Pero el problema que se ve muchas veces es que hacen, por ejemplo, resoluciones del día del bizcocho y pues obviamente no hay una prioridad en las cosas. Hay una ley que permite, pues, la colaboración del ejército, de las Fuerzas Armadas con la policía que no se da paso. Hay un sinnúmero de leyes que necesita el Ecuador y no se da paso. ¿Por qué existe en la Asamblea? Y le pregunto a usted, no estoy diciendo que sea usted, pero hay sectores que solamente están tirando para su molino. La pregunta es ¿por qué lo hacen y no ven que el Ecuador necesita que se unan y que justamente trabajen para el Ecuador? Más allá de la parte política porque el seno político es una cosa, pero lo que necesita el Ecuador son leyes que permitan el desarrollo de esta población que cada día más está más sufrida. Mire, lo que usted acaba de mencionar se está analizando ya en la Comisión Ocasional de Garantías Constitucionales, entiendo que se están de enmiendas constitucionales, se está tratando la posible actuación de las Fuerzas Armadas en el caso de para ayudar a combatir la inseguridad o para poder articularse también con la policía. Eso no es así nomás, eso es un análisis y hay que ser responsable, pero sí están ya en camino. Hemos podido ver que hay algunos participantes dentro de esta Comisión de enmiendas constitucionales y eso es importante para ser responsables con el país. También hemos visto la presencia de los diferentes representantes de los derechos humanos en esta Comisión. Todo esto hay que ir hilando y luego sí ver cuáles son las responsabilidades o hasta dónde puede tener la actuación de las fuerzas militares. A decirlo nosotros, suelto, claro que queremos que nos apoyen a combatir la inseguridad, pero esto también conlleva algunas responsabilidades. Así que se está tratando dentro de esta Comisión y sí un llamado a todas las fuerzas políticas que no vean el beneficio propio, sino más bien el beneficio para todas las familias ecuatorianas. Aquí hay una responsabilidad grande. Usted había mencionado por parte de los actores políticos. No puede ser posible que esté el país dependiendo de una agenda de ciertos partidos políticos, sino más bien la agenda debe ser en beneficio y con las demandas ciudadanas. Yo había aquí mencionado y eso es lo que es el clavor. Si nosotros somos la voz del pueblo, el pueblo en este momento necesita atención a la seguridad, necesita atención a la salud, educación, la vialidad, el apoyo al tema del desarrollo económico. ¿Qué va a ser? ¿Cómo podemos entender? Yo como vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Agrícola y Pesquero, vemos una informalidad cuando se cambia a cada momento el representante de la cartera de Estado tan importante para el desarrollo del país, que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy por hoy está encargada este ministerio. Eso no puede ser posible. También hay que seguir insistiendo en que sean más serios el presidente en este caso en cuanto a las personas o las accionadas en estas carteras de Estado. Usted ha mencionado que necesitamos leyes. Nosotros hemos dado leyes. El presidente ha dicho que necesitamos leyes para combatir la seguridad. Yo lo había mencionado aquí. Nosotros tenemos y hemos tratado tres proyectos de ley. Hemos dado ya al presidente para que pueda actuar. Hemos dado las herramientas legislativas, pero ahora le toca al presidente, a la función ejecutiva, que las acciones mediante políticas públicas. Y eso es lo que estamos esperando. Ahora, si bien es cierto, somos 137 asambleístas y que de pronto alguien salga por ahí diciendo que vamos a aprobar el Día Nacional del Biscocho, tendrá sus razones. A lo mejor pudieron ciertos ciudadanos, mujeres de cierto sector decirles, mire, reconozcan nuestro trabajo. Pero ya eso es de cada legislador. Yo soy responsable de mis actos y cómo voy a responder a la provincia en este caso que me dio el respaldo ciudadano, la confianza para ser voz en la Asamblea Nacional. Pero sí, incluso yo, por ejemplo, en esta propuesta de ese reconocimiento del Día Nacional del Biscocho, mi voto, mi voto no fue a favor, por lo que también tenemos que ser responsables con lo que votamos y con lo que aprobamos. Así que hay que ir también en este caso sí analizando más detenidamente cuál es nuestro accionar de todos los 137 asambleístas. Ojalá sea así asambleístas, porque la verdad es que lo que más se preguntan es por qué los victimarios tienen más derechos que las propias víctimas. Esa es una de las preguntas que se hace la ciudadanía y que estamos en defensión. Es decir, la justicia no se aplica y si se aplica, se aplica tarde, mal y nunca en un momento dado. Se deja libertad a un sinnúmero de delincuentes que hacen en un momento dado peligrar a la ciudadanía y la gente se pregunta qué hace la Asamblea Nacional y le digo esto con el mayor respeto asambleista porque no es un tema de buscar una polémica sino decirle lo que la gente está sintiendo en estos momentos. Hay incertidumbre, hay inseguridad, se habla mucho, se tira la pelota a la Asamblea con el Ejecutivo o el Ejecutivo a la Asamblea, la Asamblea le tira la culpa a la judicial y no hay una acción real que permita que el ciudadano esté más tranquilo. Esa es la pregunta que todos se hacen. No sé si tienen algún comentario al respecto. Sí, mire, justo estaba queriendo revisar para ser más precisa en el tema de la enmienda que está en la Comisión de Miedas Constitucionales sobre lo que usted decía que las Fuerzas Armadas puedan acudir a combatir en conjunto con la Policía Nacional el tema de la inseguridad. Aquí hay que mencionar que si bien es cierto la Asamblea puede aprobar esta misma enmienda pero si el pueblo no se ratifica en un referéndum que sí te tiene que hacer como sucedió en la consulta popular que fue un rechazo al gobierno y la Asamblea no puede ir más allá de eso. Aquí es todo articuladamente por eso es importante conocer el desarrollo del proceso de aprobación de una ley de enmiendas de referéndum cómo es el camino. Entonces aquí hay que hacer un trabajo más minucioso incluso articulado para que la ciudadanía también entienda cómo es el tema de aplicar leyes y de accionar en las diferentes carteras de Estado. Ahora bien usted ha mencionado algo importante que el pueblo necesita respuestas claras el pueblo necesita no más esta pelea con insisto con los diferentes representantes de la política aquí la agenda debe ser una sola buscar siempre respuestas a las diferentes problemáticas en este momento no solamente la Asamblea lo único que se le requiere o se le exige al presidente es que ponga presupuesto para la salud para el tema de educación y la inseguridad escuchábamos que el señor Zapata el ministro también del interior decía que tiene 32 millones de dólares si no mal recuerdo para combatir la inseguridad yo había ya pedido una solicitud de información que nos indique cómo va a estar distribuida cómo va a ser llegar las diferentes provincias también que estamos necesitando mire usted yo le voy a comentar casos casos en la provincia de Loja tienen llamadas de auxilio donde ellos tienen que elegir a dónde acudir y si es posible por ejemplo no tienen una patrulla ellos tienen que ir sus propios vehículos para atender los llamados de auxilio pero pese a eso ellos tienen que estar eligiendo a qué lugar o a qué insisto a qué llamada atender por el hecho mismo la distancia que se encuentran entonces eso no puede ser posible por eso es necesario que se nos den o se nos dé una claridad una agenda cómo ellos tienen distribuido el presupuesto ya el presidente ha dicho vamos a invertir pero cómo lo va a hacer a dónde cómo va a ser distribuido cuál es la planificación que ellos tienen entonces pero para eso nuestras funciones son esas fiscalizadoras que no se mal entienda como yo lo vengo diciendo cuando uno fiscaliza ah no no estás en contra del gobierno no no esas son parte de nuestras funciones y cuando no dejamos de fiscalizar o cuando no estamos en los medios exigiendo porque también es un canal de exigencia los medios de comunicación entonces dice ah no no esta no esta es es gobernista no no lo que estamos haciendo y yo hago me hago responsable es actuar o accionar muchas funciones fiscalizadoras insisto que para eso nos ha elegido el pueblo no para estar sentadas en la curva alzando la mano o diciendo a todos sí no sé si sea solamente fiscalizar la única función hay hay funciones que es básicamente velar por el pueblo ecotoriano y velar por el pueblo ecotoriano significa hacer leyes que permitan la seguridad de este país y creo que eso es lo prioritario más allá de que tienen que fiscalizar al gobierno y tienen que hacerlo y eso nadie les va a discutir pero sí creo que efectivamente hay que priorizar las cosas para que la gente se sienta más segura Lucía porque la gente pide un grito de auxilio todos los santos días en medios de comunicación y lo vemos a cada momento y a cada rato y la asamblea tiene que hacer las leyes con respuesta o suficientes para poder permitir darle esa seguridad a la población eso es todo lo que se les dice a los asambleistas cuando vienen a esta mesa así que espero y aspiro que usted lo haga en esa comisión y en esa asamblea nacional porque hay pues obviamente esperanzas de que el Ecuador puede cambiar si se unen todos muchas gracias Lucía y esperamos verla pronto por acá a ustedes muchas gracias pienso que ha sido un diálogo importante hemos analizado algunas aristas que tienen que ver mucho con el desarrollo de nuestro país cada quien desde nuestro espacio debemos buscar el beneficio común yo pienso que ese se ha llamado a la unidad y juntos podemos sentar en una mesa grande de diálogo para buscar insisto ese bienestar para todas las familias ecuatorianas para eso estamos buscando desde nuestros espacios proponiendo normativas hoy por hoy por ejemplo ya en nuestra comisión se aprobó el informe para segundo debate para evitar la destrucción de alimentos que pudimos ver durante el proceso de fiscalización en las bodegas de aduana en la provincia de Loja en el cantón Catamayo cosas como estas por ejemplo leyes que estamos tratando para prevenir y erradicar la malnutrición adulta infantil pienso que son proyectos también que tenemos que ir a la par pero más allá de esto yo pienso que debemos ser voz de todos de los que no tienen voz así que un llamado también a la unidad insisto por nuestro país por las madres por los hombres niños y mujeres de nuestro país que están necesitando el apoyo de este gobierno Muchísimas gracias asambleista Lucía queremos invitarla para una próxima ocasión y darnos más esos comentarios sobre todo el trabajo que está haciendo la asamblea nacional muchas gracias y nos vamos a un pequeño corte comercial con esto mis compañeros y regresamos seguimos a Mario Velázquez ya te tenemos en plataforma ya regresamos contigo